Mi hijo se puede morir. Tiene que salvarse, Valentina. Andrés es joven, tía, y seguro va a resistir. Tienes que tener fe. Todo esto es por tu culpa. Yo se lo advertí a mi hijo, que tú le ibas a traer graves problemas. Señora Dolores, yo le juro que... Tía, está desesperada y es comprensible que busque un culpable, pero Eugenia también es una víctima. No, ella es la culpable. Quiero que te vayas de aquí. Oye, no te quiero cerca de mi hijo. ¡Vete! ¡No te quiero aquí! ¡Vete! Sí, será lo mejor. Me voy porque no quiero que nada inquieta Andrés. Él tiene que estar bien. Compré, Nico. Señora, ¿hizo usted la madre de Andrés Valenzuela? Sí, señora. Soy agente del Ministerio Público. Venga, que me cuente todo lo que sabes. ¿Qué hemos hecho? Ay, nada, me ayudas. Aquí le voy a dejar las circulares. Estas, si las están, los alumnos las tienen que tomar. Es él. Buenas tardes, señor director. Buenas tardes. Vengo a informarle que queda usted arrestado por el intento de homicidio del joven Andrés Valenzuela. No, no, un momento. Yo no hice nada. Precisamente. Por no hacer algo, por solucionar esto, es que es usted señalado como el principal responsable. Pues yo hice lo que pude. Eso no es cierto. Andrés le dijo que Leóncho andaba con una navaja dentro de la escuela y usted no hizo nada. Discúlpame, pero yo sí hablé con Leóncho del problema. Bueno, ya Leóncho nos dirá exactamente qué fue lo que le dijo cuando lo localicemos. Por lo pronto queda usted detenido. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra. También tiene derecho a un abogado. Si no puede pagarlo, no se preocupe. El Estado le pondrá un ejercicio. Vale, llévenselo. ¡Suéltame! Gracias, señorita Uquenero. Y como consecuencia, hemos permitido que la violencia habite en nuestras casas, en nuestras escuelas. Hemos permitido que sea parte de nuestras vidas. La consideramos como algo que es así. Algo que se tolera. No sigamos haciéndonos de la vista gorda cuando alguien se mete a nuestras escuelas con un arma. No permitamos que las autoridades...